En este vídeo vamos a ver cómo instalar Apache, un servidor de páginas web. Es un programa muy útil y muy conocido a nivel de bachilleratos tecnológicos y a nivel de gente que se dedica a esto, a hacer servidores web. Bueno, vamos a ver cómo se instala Apache en un sistema Linux, en este caso en Linux. Lo que vamos a hacer es abrir Synaptic, que es el gestor de paquetes, el gestor de actualizaciones. Y vamos a buscar Apache entre todos los programas conectados con los repositorios Linux que están cargados en el sistema. Lo que conviene hacer siempre es, después que el gestor de paquetes abre, es recargar la lista de paquetes de software. Pero como yo estuve trabajando con esto hace un ratito, no lo voy a hacer en este momento. Vamos a buscar Apache. Ahí está Apache 2, lo que vamos a instalar. Y con él se van a instalar algunas otras dependencias que el sistema va a precisar para que Apache funcione correctamente. Vamos a ir a Apache 2. Clic derecho, marcar para instalar. El sistema nos va a ofrecer a instalar Apache Bin, Data, Utils, todo eso. Le vamos a decir que sí. A ver si hay más. No, no hay más nada. Es todo esto. Marca. El primer paso, muy sencillo. Una vez que marcamos los programas para ser instalados, le damos en Aplicar. Y el gestor, como siempre, nos dice cuánto espacio va a utilizar para los programas después de la instalación, en la obligada de almacenamiento, cuánto tiempo va a demorar en descargar todo esto, qué se va a instalar, cómo, cuándo, por qué, etc. Así que ahí vamos viendo los cambios. Ya se están aplicando los cambios. Miren que es una cosa muy rápida esto. Bien. Quedó instalado. Se han aplicado todos los cambios correctamente. Cerremos la ventana. Y vamos a cerrar también el gestor de software, que ya no lo precisamos por este, por lo menos por ahora. Cerramos aquí. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta si Apache está funcionando? Porque Apache no tiene un paquete gráfico, o por lo menos esta versión que instalamos. Si yo escribo Apache, no me surge nada de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es ver si funciona. Para eso, tengo que abrir algún navegador web, por ejemplo, el Mozilla Firefox, y poner como dirección IP mi propia dirección IP de mi computadora. Entonces, cuando cualquier navegador reciba la dirección IP real de la máquina, o la momentánea, o la que le hayamos asignado manualmente, va a conectar directamente con Apache. Yo lo que voy a hacer es, tengo dos caminos. Buscar la dirección web de la máquina, o si no, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner 127.0.0.1. Muy bien, ya está pronto. Así de fácil, gente. Ya está pronto. 127.0.0.1 es la IP que se reserva para la tarjeta de red interna de la computadora. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer, vamos a ver si funciona, porque acá está todo hecho en vivo, como siempre saben ustedes, a mí me gusta trabajar incluso sobre los errores que se van generando, y a veces hay errores que se generan en, perdón, ya hice mal. Tengo que abrir la terminal, pero del sistema este, no del sistema padre que estaba. Porque esto es una virtualización. Voy a agrandar el tamaño de la consola con control más. Me gusta trabajar sobre el error, incluso a veces hay errores en el canal, que yo después corrijo en clase y viceversa. Así que vamos a poner IP address. En Linux tenemos ese comando, IP espacio address, que nos va a dar, ¿ven? Por un lado la dirección que les acabo de mostrar, y por otro lado nos dice, nos da estas direcciones. 10.0.2.15, vamos a probar esa, 10.0.2.15, a ver, a ver qué tal. 10.0.2.15, y ahí tenemos el mismo resultado. Esta dirección es la de la tarjeta física de red que tenemos en la máquina, y esta dirección, o sea, la 127.0.0.1, ¿verdad? Y esta dirección, que fue la que nosotros averiguamos a través del comando IP espacio address, es la dirección lógica de la tarjeta de red. A través de cualquiera de las dos direcciones podemos verificar que Apache esté funcionando. Hasta ahora todo impecable, instalamos Apache como lo vieron allí, en una prueba real, y el resultado fue óptimo. No solamente lo instalamos, sino que Apache ya estaba encendido y funcionando. Ahora, ¿qué sucede si llega ese momento tan temido, en donde tenemos que encontrarnos con una realidad que nos indica otra cosa, que está instalado, pero no está funcionando, no responde a la dirección física, ni a la dirección lógica de la tarjeta de red a través de un navegador? Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es tener a mano los comandos más usuales por consola. También los comandos que normalmente se tipean en la consola, o se ingresan en consola cuando pasan estas cosas. O también puede que funcione bien Apache y tú lo quieras detener al servicio, o algo así. Entonces tenés que tener a mano este tipo de comando, porque justamente es un programa, como dijimos, que no tiene interfaz gráfica para ser controlado. Sí existe interfaz gráfica para Apache, pero en este caso nosotros no la instalamos. Porque son muy poquitos comandos los que hay que poner en consola. Y aparte hay que aprenderlos los comandos. Por más que haya interfaz gráfica, si nosotros nos conectamos vía SSH, o sea, remotamente a un servidor Apache, vamos a tener que utilizar generalmente comandos de consola. Así que vamos a verlo. Bueno, primero, el estado de Apache. Para consultar el estado de Apache, ¿está? Siempre es con la opción de superusuario antes, sudo o sudo, systemctl, estado de Apache 2. Vamos a darle Enter. Vamos a pedir, por supuesto, la contraseña del usuario. Y tenemos que pertenecer al grupo de los administradores. Este es un tema de Linux Mint, por eso no me gusta este sistema, por el tema de la seguridad. La seguridad en Linux no se maneja de esta manera, mi modo de ver. Pero bien, estamos con Linux Mint, no lo critiquemos. Vamos a, justamente, no lo vamos a criticar en este momento. En otro momento sí, probablemente. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá lo que nos dice, acá es importante. Apache Service, active and running. No solamente está activo, sino que está corriendo. Si no, nosotros no hubiéramos podido ver en la página web del Mozilla Firefox, que abrimos en la dirección 127.001. No hubiéramos podido ver ese mensaje, que les voy a mostrar de vuelta ahora. 127.001. Apache 2 Debian Default. Muy bien. It works. It works. Excelente. Vamos a minimizar el navegador. Vamos a darle control C, acá en la terminal, para que termine el proceso de mostrarnos el estado de Apache. Y qué pasa si nosotros queremos detener Apache, o si está detenido. Si acá dijera, si no dijera active and running. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una prueba. Vamos a detener al servicio Apache 2. Vamos a ver si conecta con el navegador y luego lo vamos a poner en marcha de vuelta. Stop Apache 2. Bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo dos formas de darme cuenta. O voy al navegador y de vuelta pongo 127.001, o la dirección IP lógica, y no va a conectar, evidentemente. Pero también puedo hacer esto. Consultar su estado. ¿Y qué me va a decir? Es decir, estado de actividad inactivo y muerto, desde tal hora. Esto también genera un log. Consultar el estado también sirve para conectar un log. ¿Cuándo? ¿Cuándo se detuvo el servicio? ¿En qué momento? ¿Sí? Bueno, bien. Control C, a la terminal. Y ahora en vez de... Ah, vamos a probar el navegador. Vamos a recargar esta página. ¿Ah? Con F5. No se puede conectar, evidentemente, porque no está funcionando el servicio. ¿Verdad? Entonces, ahora, lo que hacemos es, en vez de Stop, ya se imaginaron, ¿verdad? Start. Es muy sencillo. Pronto. Vamos a hacer al revés ahora. Vamos a ir al navegador, a recargar la página, y una vez que conecte, vamos a pedirle el estado a la terminal. ¿Ven? Es muy sencillo manejar Apache desde la terminal. Extremamente. Por algo Linux se basa tanto en la terminal. ¿Sí? Así que ahora, vamos a pedirle el estado de Apache. Status. ¿Sí? Status. Active and running. Muy bien. Por ahora, todo bárbaro. Ahora, si nosotros tuviéramos que inhabilitar Apache por alguna razón, por ejemplo, nosotros inhabilitamos, cuando reiniciemos la máquina ya el servicio no se va a iniciar con el sistema. ¿Sí? Entonces, tenemos que correr el comando Disable. Si al reiniciar la máquina no se llega a iniciar el servicio, podemos habilitarlo con Enable. Y también lo que podemos hacer es, vamos a darle acá Control-C para liberar la terminal. Lo que vamos a hacer es también reiniciarlo Apache. Si funciona mal, si quedó colgado, lo que fuere, que esto no sucede. Pero, en algún momento puede pasar. Hacemos eso y tenemos a nuestro Apache de vuelta funcionando. Vamos a ver al navegador web. Vamos a 127.001. Y ahí está el servicio que ha sido reiniciado y nos dice It Works. Vamos a consultar su estado. Esta vez lo vamos a hacer con la pantalla limpia, con la terminal limpia. ¿Sí? Para ver bien. Vamos a ir a status. Bárbaro. Impecable. The A-Pager HTTP Server. Bien, espero que con estos comandos básicos, muy básicos porque yo no manejo este programa ni la tecnología HTTP ni HTTPS vinculada a páginas, ni creo páginas web. Así que mucho más no te puedo decir. Lo que hago, lo hago por propia voluntad y de forma autodidacta. Así que te lo dejo por acá para que tú aprendas a manejar, instalar y manejar Apache. Con eso me quedo sumamente contento. Hasta la próxima.